Maravilloso esto, absolutamente maravilloso, todo, la carrera, los Heyser. La etapa durísima, pero la cosa más guapa que he visto en mi vida. La etapa durísima, pero la carrera, los Heyser. Esta, de verdad que es la etapa más emotiva de todas mías. Parece que nos conociéramos de toda la vida, emocionada verdad. La etapa durísima, pero la carrera, los Heyser. La etapa durísima, pero la carrera, los Heyser.